Bueno, estamos en el centro laboral a Mastello. Bueno, aquí tenemos tres talleres que vamos a pasar y así los conoces. Hola, y explicarle, él es Pablo, explicarle un poquito lo que estáis haciendo. Estamos doblando. Y aquí están haciendo sobres. O sea, no pliegan los sobres, sino que hacen los packs de 25. Venga, gracias chicos. Chao. Chao. El de Tony, el de Marimá, el de Marta, luego la nave y luego cinco unidades. Hola, buenos días. Hola. A ver, ¿qué le quiere explicar a Pablo lo que estáis haciendo? Pues de todo un poco. De todo un poco. Me gusta de todo un poco. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Este es el de la coordinación. Quiere utilizar maquinaria. ¿Cuánto metemos con una clama? Esto se hace. A ver cómo trabaja. Y otra más. Vamos. Hola. Hola. Es Felipe. Yo Pablo. Bueno, por ejemplo, los que son más tipo manipulado y aquí lo que hacen es más usar técnicamente lo de plasticar. Bueno, y los plásticos. Plastificar. Plastificar. Ahora mismo están en bolsas, ¿no? Sí. Están en bolsas, ¿no? Bueno, son las bolsas que están poniendo los plásticos. Depende del trabajo que les entre, pues pueden hacer archivadores, carpetas, para gadis, para indy test. Pero bueno, eso, pues depende un poquito del trabajo que les entreguen en ese momento. ¿Qué haces? Cuéntales. ¿Se llama Pablo? Hola. Hola, Luis. Hola. Encantado. Muy bien. ¿Qué pasó a Robert? No. No. Eso son los jardines donde, pues, en los recreos, todo el verano. Le tomamos el sol, le juegan al fútbol. Y la que vamos a ir ahora es la unidad de Ana. Hola. Él es Pablo. Hola. ¿Cómo ves? Se está trabajando con mis sagras. Y... Nada, bueno, ya están totalmente acostumbrados al trabajo y lo hacen perfectamente. Entonces ya te dejo con ellos, que ya te van enseñando. Y te dejo aquí, así te vas adaptando. Vale, me llamo. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ya me quedo yo aquí con vos. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Ew? Sí, claro. Seguro que si te faltas un poco, ¿te acordaste de cómo me echamos a tu acuidadora? ¿Qué acuidadora? No es una acuidadora, es una coordinadora. ¡Uy, puy! Nos pasemos aquí mis sagras, de ti no. ¿Te doy trabajo aquí? Sí. Con vos. A nosotros no nos cuida nadie. Mierda. Pues voy a hablar un momento con la vosa cuidadora, coordinadora. No es lo que tengo que hacer aquí, ¿vale? No es lo que tengo que hacer aquí. 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 Hola chicos, buenos días Mirad, tengo una mala y una buena noticia La mala es que vamos a dejar de hacer risadas Y la buena es que vamos a empezar a hacer rodamientos para puertas correderas ¿Os parece bien? Sí Bien, a Carlos me parece estupendo ¿Todos estáis de acuerdo? Sí, todos Sí, pues venga, a trabajar De corredera Sí, de corredera Yo no puedo hacer eso Cuando era pequeño tuve un accidente Entra ahí, se ventana Tengo que cambiar de trabajo Hola, soy Ibraes ¿Qué quieres? ¡Ven aquí a trabajar! ¡Sobre Alberto! ¡Sobre! ¡Qué canales! ¡Cállamos la cosilla! ¡Nada! ¡Sobre que aparezca! ¡Ay no puedo hacer! ¿Voy, por favor? ¡Vamos a volver! ¿Qué pasa, Axel? ¿Qué pasa, Axel? ¿Qué pasa, Axel? ¿Qué pasa? Es un desastre, no le van a acreditar una semana y otra más que probar. No lo siento, perdón Alberto. ¿Qué pasa la ley? ¿O qué vas a hacer? No me gusta la gente. La misma, aunque se guste, madre. ¿Queremos comida? No, no quiero comer. ¿Te me dices que no? Que sí, hombre, queremos comida. Sí, hombre, queremos comida. La barría. ¡La capital! Menudo idiota, vámonos. ¡La capital idiota, vámonos! ¡Vocupá! 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 ¡Ei! ¡Experta! ¡Ei! ¡Venga, experta! ¡Me estoy! ¡Venga, levanta! No, no recuerdo nada. ¿Pero nada? No. Pues yo tampoco sé moito más, o único que sería que le baches un buen golpe. Solo recuerdo un calcetín. Pues... Debeu de ser un golpe bo. ¿Cómo que un calcetín? Mira, larga de aquí. ¿Y el golpe? Venga, yo creo que ya no funcionaba bien antes del golpe. Calcetín, me di. Vale, como que dices de hacer para llevar ese golpe, veña, anda, arranca, arranca y se va a avisarás, cuando vaya a morrer. Una vez, ¿cómo estás? Era un desgaste, podría ser amematador. Me caí y solo recuerdo los calcetínes. ¿Ahora qué era eso, calcetínes? No sé, era una chica con calcetínes de colores. ¿Cómo se me quedó en agua la paja? Me cogió con cariño y me... les... ...ma... ...yé. Es la mujer de mi vida, pero no la vi. Tío, pie, está�, efe, mortalitedes, leg grandes. лала buskreh. Es verdad que nunca hay que ponerla. Dame una cámara que quepa. Mira. ¿Por qué quieres una cámara? No, que me sé ya, ¿por qué no no me combina? No, ¿tienes otra? ¡Ninguna! Lo siento. Yo también he estado trabajando en la cocina hasta que vinieron ellos. No hemos estado trabajando en las naves hasta que vinieron ellos, los del bordo. Bryce, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás del golpe? Bien, bien. ¿Te dolió mucho el golpe? Ya lo sabéis. Los culinadores están enfadados porque está todo el mundo tirado por el suelo imitándote. ¿Pero qué te pasó? Me puse nervioso y tropicé. Tienes que superar de tu padre, no es culpa tuya. Vuelve con nos. ¿Qué tal el trabajo? Ahora está con nos, Laura, y tenemos mucho trabajo. Estaría bien que volvieras con nos. Lo pensaré. ¿Qué? ¿Dín permiso para entrar? No. No. ¿Y para qué volviches? ¿Nada es que espichas o algo? Quiero saber qué me trajo. ¿A consulta? Sí. Pues no tengo ni idea. A mí solo sé que me avisaron por teléfono para decirme que había un idiota tirado en la cocina. ¿Quién te llamó? Mira chaval, ¿tí sabes por qué estuve aquí ahora mismo? No. Pues cuando me llamaron estaba en medio de una partidaza de mus. Y en vez de estar alitio enfando como un campeón como son yo, pues no, tienen que ir para aquí, donde a ti, yo que sé quién fue quien llamó. Era una mujer. Neno, ¿tí sabes lo que es una partida de mus? Yo que sé quién era quien llamaba, si era un hombre, una mujer o un extraterrestre. Además, ¿qué más te da? Quiero encontrar las calcetines. ¿Los calcetines? ¿Los calcetines? ¿Los calcetines? Veña, sal de aquí. Como sigas con la tontería, sal los calcetines. O si no, para llevar algo más que aspirinas. Veña. ¿Me necesito encontrar? Pues a mí que me contas. Mira, yo pesa gente para tocar los calcetines, pero no meñas a una consulta del médico para eso. Hay concursos o hay algo. Y aquí vuelve por si está sangrando o algo de eso. Veña. Hasta luego. Hola, Alba. Hola. ¿Por qué no trabajas, Alba? Estoy esperando a un coordinador. ¿Sabes que me dijo un médico? Que hacen varios calcetines. ¿Qué tontería? Es verdad. Que el médico miró el pie. A ti algo que te dejó tonto de la cabeza, pero no de los pies. Me deja mirar tu pie, Alba. No te lo voy a enseñar, es una tontería. Alba, algo por ti. Bryce, tú estás loco. Bien, Alba. 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 ¿Por qué no estás trabajando? ¿Estás mal de golpe? Vengo médico. Y los otros... Oran al almacén. ¿Sabe que me digo el médico? No. Va a pedir calcetines. Los calcetines. ¿Qué dices, Bryce? ¿Qué dices? Por los canales. Es una tontería. Ningún va enseñando los calcetines. Además, ¿qué tipo de calcetines van a pervivir? Me dejaron a mí. Pues dime, ¿qué es? Déjame ver los tuyos. Bray, eso es ridículo. Déjame ver los tuyos. ¿Qué no, hombre? ¿Qué no? Cada día estás más raro. Me voy. Hola, Bryce. Hola. Es que quería parar contigo. Noelia contóme lo que te pasó con tu padre y con las portas de corredira. ¿Estás bien? Sí. Escoita. Todos pasamos por experiencias nuevas en la vida. Yo también tengo recuerdos que me gustaría esquecer y no puedo. O sea que intento olvidarlo. Pero era mi padre. No te culpes de decir eso. Fue un accidente. Mira. Y puede que sea mejor que os falles que nunca os tengas dentro. Que puede que por eso te veras un accidente. ¿Qué es? Está tranquilo. Bueno. Estás tranquilo. De acuerdo. Sí, hombre. Para esta. La cárcala. Necesito control. La cárcala. Esco. La cárcala. No. Esco. 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 ¡Muy bien loco! ¡Gracias! 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 Oiche, saquete, al fin que te pasa, cada día estás más raro. Todo el mundo está asustado. ¿Qué haces mirando a los pies? Tengo que buscar algo. Sí, ya, por eso están mirando a los pies de las mujeres. ¿Puena su mente? Sí, te quedaste tonto por el golpe. ¡Déjame hablar, Alba! ¡Deja que hable, Alba! ¡Deja que le explique! Ese día vi un caciquillos. Quiero saber qué son. No puedes ir mirando por ahí los pies. Ya lo encontrarás. Vamos a decirle a la gente que te quedaste mal por los golpes. ¡Date tranquilo, Bray! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!